Y tres, dos, uno, ¡acción! En muy chiquito y en muy temprana edad yo quería ser director. Siempre empecé queriendo contar historias, queriendo hacer cosas distintas a lo que todo mundo hacía. Yo básicamente me crié viendo tres películas todos los fines de semana con mi padre. Él alquilaba en un lugar de rentas de películas, en la Candelaria. Me acuerdo que era Betamax primero y comenzamos a ver siempre una tradición, era ver tres películas cada fin de semana. Algo que muy poca gente sabe es que yo he sido siempre un gamer. Siempre he querido tener una consola de videojuegos y lamentablemente cuando era muy chiquito mi madre veía eso como si fuera el aparato del demonio. Entonces por más que yo sacaba buenas calificaciones, ella siempre pensaba que eso me iba a hacer flojo y bruto. Entonces es tan divertido el cuento que hasta San Nicolás me escribía cartas diciendo, hablé con tu mamá y estoy de acuerdo con ella de que no tenemos que regalarte consolas de videojuegos porque eso pone a la gente floja y bruta, casi que es la misma cosa que mi madre. Y decía, wow, esa gente tiene que dejar de hablar. Y mi madre me imagino que es un intento para yo tratar de dejar de pensar en querer una consola de videojuegos. Me regala una cámara básicamente videocasera, sencilla, en su momento dado, de cassettes, me acuerdo perfectamente. Y yo creo que ella nunca se imaginó que eso iba a dictar mi vida hasta el presente. Eso cambió mi vida por completo. Desde el colegio comencé a hacer el noticiero del colegio, después de hacer obras de teatro, luego comencé a hacer cortometraje para castellano. Y así fue como yo me safé en muchas tareas que no quería hacer, las hacía a punta de cortometraje. Le saqué, hasta más no poder, cuatro años a la pobre. Terminó así que así, mátame. Ya no podía, ya recibió más golpes la pobre. Pero fue mi amigo fiel. Esa cámara conmigo, le tengo un amor y un cariño horrible, la guardo conmigo. Yo tengo todavía esa ilusión de que cuando tenga una casita un poquito más grande, la voy a poner en un cristal, la voy a poner porque, claro, con eso arrancó todo este sueño. Cuando yo arranqué, quería estudiar cómo poder convertirme en director. Descubrí que había unos talleres que estaban dando la Universidad de Monte Ávila con la Bolívar Films. Y eran unos talleres muy cortos de tres meses intensivos, no, perdón, de un mes intensivo, donde básicamente manejabas, manipulabas cámaras. Maravilloso, por cierto. Esa fue mi primera vez que toqué una cámara grande en mi vida. Y recibías, básicamente, como una especie de cineforos con varios invitados que eran directores tanto de cine como de publicidad, donde hablaban de sus experiencias y mostraban sus reels. Recuerdo que el último ponente fue Mauro Demur, un argentino maravilloso que tiene una casa producida llamada Demur Movie. Muestra un reel que me pareció alucinante y dije, yo necesito formar parte de esta gente. Y cuando él dijo, bueno, oye, ¿quién quiere venir así a pasar ante? Y yo salté, yo, 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 me salté así como un loco. Y él me aceptó en su empresa, arranqué básicamente de lo más abajo posible. Yo ni siquiera era ni siquiera pasante, era como un intento pasante. Y yo, a mí no me importaba, yo necesitaba estar ahí. Y inclusive recuerdo que siempre mi primer trabajo fue recoger estiércol de un set. Ese fue mi primer trabajo, recoger estiércol de perro para limpiar el set para que puedan filmar una toma de un niño comiendo un chocolate. Que además era un plano cerrado. Qué rabia, ¿sabes? Ni se iba a ver nunca el estiércol. Pero bueno, ahí estuve yo. Y esa misma empresa que me abrió las puertas, siete años después me dio la oportunidad de dirigir mi primer comercial pago. Lo cual nunca me volvía llegando a mi casa llorando, emocionado de decir, mamá, lo logré, te hice mi primer comercial pago. Y fue muy bonito ese momento en que me di cuenta que puedo tener oportunidad de laboral y de vida haciendo lo que vamos a hacer. Y él fue un mentor para mí. Mauro de Mur fue una persona que significó algo muy importante para mí. Una persona que me ha enseñado, me enseñó todo lo que pude aprender a nivel de dirección de publicidad y de persona y de líder de un set de filmación, de dueño de empresa. Y bueno, duré siete años básicamente con él, desde los más bajos siendo asistento, luego asistente, luego comencé a ser runner, comencé a ser productor de campo, comencé a ser productor. Luego salté, hice vestuario por un momento dado, después hice dirección de arte, luego hice dirección de casting, luego hice guiones, luego hice edición, luego hice asistencia de dirección y posteriormente llegué a ser director de la empresa. Con la cual hice, gracias a Dios, comerciales maravillosos de Pepsi, de Gatorade y de muchas marcas internacionales. Cuando ya logré llegar a ese momento maravilloso de mi carrera, dije, bueno, tengo que hacer algo más. Y fue cuando surgió lo de los videos musicales. Amanecer es como el gran video que fue lo que me dio a mí la voluntad de seguir este sueño y decir, sabes que aquí hay algo interesante. Yo no me veía haciendo videos musicales, siempre dije que quería hacer cine, después de publicidad hacer cine. El compromiso era muy grande, la responsabilidad era bastante, era su última oportunidad en el mundo musical, así él me lo dijo. Él inclusive vendió su carro, vendió ciertos ítems de su propiedad para poder costear el video. Básicamente tenía su carrera en mis manos, entonces era mucha presión. Y yo tenía la fuerte convicción de hacer una pieza digna y de mostrar que sí podía hacer un video musical y que yo me sintiera satisfecho con el producto. Inclusive Chino y Nacho cuando vieron el video de Amanecer, la trilogía de Amanecer que posteriormente se dio a través de ese gran video, llamó su atención y fue cuando me ofrecieron el video de Me Voy Enamorando con Farruko. Y después de ese gran video fue donde abrimos las puertas internacionalmente como productora para recibir propuestas de gente como Kale El Dandy, como Fanny Lu, como Mike Bahía, como Alquilado, artistas ya internacionales que apostaron en nosotros. Inclusive se tomaron el riesgo de venirse con nosotros a rodar aquí en Venezuela, lo cual era maravilloso porque traía artistas de afuera para venir a hacer videos aquí en nuestro país. Los días son mejor contigo, dando mucho calor, es mejor si estamos bailando y dando mucho calor, los días son mejor. Ya con Ozuna, yo siempre lo cuento como mi siguiente etapa de la vida que fue como un antes y después, donde ya con Ozuna hicimos 25 videos, es el artista con el que más he colaborado en mi haber, y videos que nos llevaron a todas partes del mundo, videos que han roto récord Guinness, siendo el artista más visto en el nivel histórico en YouTube, es Ozuna, de los cuales de sus 8 videos que han roto el récord, 8 son nuestros. Los 100 mejores videos de la década, Billboard nos nominó a uno de nosotros a las posiciones, de los 10 videos más vistos en el 2019, 3 son nuestros, y son logros que hemos adquirido poco a poco, con mucha constancia, con muchas ganas de hacer cosas distintas, siendo trabajo limpio, no sucio, sin perjudicar al compañero, sino más bien tratar de eupar y levantar este gremio y llevarlo a un estatus mucho más grande del que ya está. Para mí siempre es una emoción cuando me invitan a hacer un video de un artista que no he trabajado nunca, porque siempre es como que es cool que esa persona vio en mí la oportunidad para llevar su producto a un nivel distinto al que tenía, y eso me da siempre, es un gran halago para mí, para todo el equipo. Cuando la de Yankee me llamó, casualmente estaba teniendo una entrevista, y me llamó un número desconocido, me parece siempre cuando un número desconocido, y digo, hey, aquí hay algo, y atendí, y cuando él dice, aquí está D-Y, y yo no entendía que era D-Y, disculpa, ¿quién? The Big Boss. ¿Ah? La de Yankee, y yo, uh, Yankee, y luego, what? Este, y fue muy emocionante, y eso creo que ha sido algo que la llamaba más emocionante que he recibido en mi vida, porque no lo vivenía. ¡Ey, back! Eres mi primer pensamiento del día, a mi ritmo calliaco le encontré melodía, yo diré mis secretos, va a cambiar el libreto, porque te quiero amar a tiempo completo, loco, loco, enamorado de ti, sueño con el día que me pueda desear. Siempre han existido videos que han sido un reto, cada uno de ellos siempre es un reto, pero hay unos que obviamente destacan, que son los más difíciles, más complejos, te puedo nombrar varios, dentro de los primeros que salen es alquilado Mike Bahía Magdalena, es un video difícil, fue un video que hicimos en un plano secuencia, para los que no conocen el término, es básicamente hacer una sola toma sin cortes de por medio, de principio a fin fueron 3 minutos y 40, de varias acciones que fueron sucediendo a medida que va desarrollándose el video, era un set circular, donde la cámara está en un dolly circular que va pasando en cada uno de los sets, eran 4 sets como una torta picada en 4, y cada vez que la cámara superaba un set, arte y producción entraban y tenían 24 segundos para cambiar la luz y el arte, entonces teníamos que hacer 4 giros en 3 minutos y 40, y fueron 72 tomas en 28 horas de rodaje, me querían matar, pero surgió ese plano maravilloso que se logró, el único plano que se logró, que es el video hoy día, que tanto así les invito a ver el final, una vez que termino el video, salgo yo vuelto loco a la cámara, saltando como un demente, agarrando el banco y lanzando el banco para un todo lado, porque creo que era necesario que la gente entendiera la felicidad que causó hacer esa toma de realidad. De resto, videos difíciles ha sido criminal, de Natalia Tashio Ozuna, ha sido uno de los videos más difíciles que he hecho en mi vida, todo lo que tenía que salir mal, salió mal, rodamos una prisión de mujeres abandonadas, la vibra era pesada, pesada, nos cayó una tormenta tropical en Puerto Rico, espantosa, se enlodó todo, los camiones se quedaron atrapados, la planta no generó electricidad suficiente, desplazarse de celda a celda con todo el tema de la lluvia fue espantoso, ay no, fue horrible, fue horrible. Lo más irónico de todo que yo decía ese día, este es el peor video que he hecho en mi vida, es el video con mayores views que tengo en mi carrera, tiene 1.8 billones de views, siendo uno de los 10 videos más vistos en la historia de YouTube ever. Poca gente sabe esto, pero tuve casi la oportunidad de ser despacito, no pude ser despacito porque no estuve en la reunión en persona para hacerlo, a pesar que mi idea estuvo lidiando, me ganó otra idea, y yo estaba limitado estando a través de una pantalla de computadora, un ordenador, por Skype o por una llamada por teléfono, y siempre se me truncaban algunos proyectos porque no estaba allí para esas personas, no me conocían, no tenían la oportunidad de poder vender mi idea frente a frente, surgió de alguna manera como que bueno, quiero ir allá. Miami ahorita donde estoy viviendo es un puerto laboral maravilloso, donde todos los artistas están llegando allá para colaborar juntos, para grabar música juntos, para producir música juntos, para grabar videos musicales allá. Entonces me pareció oportuno intentar allá a ver qué sucedía, y afortunadamente nos ha ido muy bien, gracias a Dios. 3, 2, 1, ¡Action! Siento que el 2020 de Venezuela puede ser un año crucial, donde considero que lo más importante ahora es cómo podemos nosotros, desde nuestro lugar, desde nuestro rinconcito de la cancha, construir, aportar, brindar para que este país vuelva al país que soñamos tener. Es bonito ver que hay un resurgir en Venezuela, pero sí te miento que no, o sea, no te miento que me parece como muy difícil de poder describir en palabras lo que este resurgir en el país implica. Entonces creo que la mejor recomendación que les puedo dar, el mejor consejo ahora es, inviertan, inviertan en sí mismos, nadie va a invertir por ustedes, inviertan ustedes en sí mismos, hagan ustedes sus sueños realidad apostando en el presente que están haciendo, haciendo piezas que a ustedes les motive, que les nazca, que les dé pasión, que se enamoren, que vibran por dentro y suden y cuando hagan un plan y dan corten, saltan de la emoción y digan, lo tengo. Realmente nunca puedo olvidar de dónde arrancó cada sueño, tener los pies en la tierra, ser humilde, nunca pisar a nadie, trabajar siempre honestamente, con la verdad por delante, sin robar a nadie. Siento que nunca puedes entristecerte por las derrotas que tienes, por los fracasos que tienes, porque todo fracaso y toda derrota siempre crece, siempre te motiva a ser una mejor persona. Yo más bien aúpo al equivocarme, por eso siempre tomo demasiados riesgos, si me quedara haciendo más de lo mismo o haciendo las cosas safe, pues me mantendría siempre en un nivel donde ya no hay más allá de eso, entonces ya me estancaría como profesional y como ser humano y a la opinión pública. Entonces creo que la clave es ser buena persona, que no es difícil, y eso siempre lo digo, ser buen tipo no es difícil, es lo más fácil. Entonces, ¿para qué complicarse y inventarse y hacer demonios, hacer figuras que no tienes que hacer cuando es tan sencillo ser buena persona, ser humilde, ser agradecido con la vida, ser trabajador, ser familiar, ser amoroso, ¿por qué no? Y creo que eso es lo más bonito de este oficio y tú notas quién le ha ido bien en la vida cuando miras a los lados, quiénes arrancaron contigo y quiénes se mantienen contigo y te das cuenta que ahí hay valores familiares, ahí hubo un hogar detrás de esa persona, hay una persona que tiene, creo que las prioridades muy claras en la vida y lo bonito es ver que hay una fraternidad de nosotros y no hay una rivalidad. La gente, por ejemplo, dice, no, tú debes tener una rivalidad con Daniel Durán, o con Fernando Lugo, o con Jessy Terrero, o con Marlon Peña, y más bien somos todos amigos, nos conocemos a todos y todos respetamos nuestro trabajo y más bien si me siguen las redes en Instagram, cada vez que sale un proyecto de Daniel, yo lo postee, lo felicito, si de repente Fernando saca un video, lo postee, lo felicito y creo que eso es lo bonito, se mantiene un gremio en constante crecimiento, en armonía y qué bonito que exista tanta gente que está haciendo cosas distintas y no hay nada más sano que la competencia, o sea, que exista gente que está haciendo otras cosas distintas a la tuya, eso motiva que todo el mundo haga mejores piezas todo el tiempo, si no, haríamos todo lo mismo y qué fastidio comer el mismo plato todos los días. Yo tengo el sueño de que eventualmente voy a traer a casa un gran premio, eso es como mi gran meta, quiero hacer una gran película y quiero hacer una película que guste y que gane reconocimiento y pongamos a Venezuela en el mapa a nivel de calidad audiovisual internacional, creo que es el sueño que comparto con todos los realizadores venezolanos, pero yo lo vivo apasionadamente, yo quiero realmente llegar a hacer cine, un cine de calidad, un cine de competencia, un cine capaz de poder darse frente a frente a la talla con gente internacional y que la gente más bien nos vea hasta con miedo y diga qué duro los venezolanos, qué duro esa película que acaba de salir, esa gente es contendente para ganarse, no sé, mejor película extranjera. Ese es mi sueño, ojalá lo logre, ojalá vea este video unos años más adelante y diga, eh, lo logré.